MAGIC 97.3 99.5 MAGIC Al fin, las cinco de la tarde y MAGIC está puesta pa'l tapón. W Oye Río Grande, W IDI Quebradillas. La próxima es un éxito del 1984 en las cinco de las cinco por MAGIC. La próxima es un éxito del 1987 en las cinco de las cinco por MAGIC.